Información sobre el error en la papeleta de voto del Distrito 67A de la Cámara de Representantes. Debido a un error administrativo, el condado de Ramsey expidió papeletas de voto por correo figurando incorrectamente una candidata fallecida como opción del Partido Republicano para el Distrito 67A de la Cámara de Representantes de Minnesota. El problema involucra todas las papeletas de los 11 recintos del condado de Ramsey ubicados en el Distrito 67A. Este inconveniente fue detectado después de dar inicio a la votación por correo. Las papeletas de votación incluyen erróneamente a Beverly Peterson como candidata del Partido Republicano para el Distrito 67A de la Cámara de Representantes en lugar de Scott Hesselgrave. Para corregir este error, el condado de Ramsey suministrará nuevas papeletas corregidas en los recintos electorales afectados. En Minnesota, cualquier votante que emita un voto por correo puede reemplazar su papeleta por una nueva hasta una semana antes de la jornada electoral. Todas las papeletas para votar por correo y en persona, emitidas después del 3 de octubre, contendrán a los candidatos correctos. Antes de que comenzaran a emitirse las papeletas corregidas, se enviaron a los votantes 1,198 papeletas de voto por correo mostrando el error. Información para los votantes Tras la determinación del Tribunal Supremo de Minnesota, el condado de Ramsey suministrará a todos los votantes las papeletas de reemplazo corregidas. Estas son las opciones para aquellos votantes que han recibido una papeleta errónea. Si aún no ha solicitado el voto por correo, las papeletas de reemplazo disponibles después del 3 de octubre incluirán correctamente al candidato elegible del Partido Republicano para el Distrito 67A de la Cámara de Representantes. Puede solicitar un voto por correo y su voto no se verá afectado por este error. Si ha recibido una papeleta errónea, pero aún no ha votado, descarte la papeleta errónea y se le enviará automáticamente una de reemplazo. La papeleta de reemplazo incluirá el candidato correcto del Partido Republicano para el Distrito 67A de la Cámara de Representantes, Scott Hasselgrave. Si ya ha devuelto la papeleta errónea Los votantes que recibieron la papeleta errónea y ya votaron tienen varias opciones para asegurarse de que su voto sea contado y preciso. Opción 1 Puede optar por descartar su papeleta original llamando a la Oficina Electoral del Condado de Ramsey al 651-266-2171 e informando al personal electoral de que desea una papeleta de reemplazo. Posteriormente, se le hará entrega de una papeleta de reemplazo con los nombres correctos de los candidatos del Distrito 67A, así como de todos los demás cargos de la papeleta. La papeleta original se tratará como una papeleta nula y no será contada. A continuación, podrá volver a votar todos los cargos de la papeleta con la papeleta de sustitución. La papeleta de reemplazo será contada. Opción 2 Si decide no descartar su papeleta y votó por la candidata fallecida, su voto para el Distrito 67A no contará debido a que ella ya no es elegible para el cargo. Su elección para cualquier otro cargo en su papeleta original se copiará en una papeleta de reemplazo y se contará. En esta circunstancia, se contarán todos sus votos originales excepto el voto para el Distrito 67A. Opción 3 Si prefiere no descartar su papeleta y votó por otra persona que no sea la candidata fallecida para el Distrito 67A, éste será contado debido a que el voto original es para un candidato que todavía puede ocupar el cargo. En esta circunstancia, todas sus elecciones para cada cargo en la papeleta, incluido el Distrito 67A, se copiarán en una papeleta de reemplazo y serán contados. ¡Gracias!